¿Cómo están amigos, amigas de T13? Hoy es un nuevo martes de Más Ciencia y nuevamente tengo el placer de poder acompañarlos. En este capítulo vamos a hablar de novedades tecnológicas, innovaciones, vamos a viajar al pasado también, pero quiero partir con lo siguiente, ustedes lo saben, más de 110 investigadores e investigadoras científicas nacionales e internacionales están participando en la decimotercera versión de Congreso Futuro 2024, que se realiza en Chile hasta el 20 de enero. Por supuesto que nuestra Catalina Palma se encuentra allá para que nos cuente todas las novedades. ¿Cómo estás, Cata? Hola, Pauli, muy bien. Nosotros ya desde ayer instaladísimos en Congreso Futuro. Al lado de nosotros está la una magra donde se desarrollan todas esas exposiciones que tú nos contabas y ya en esta parte de abajo del centro CEINA, que está ubicado atrás del Instituto Nacional, está toda una feria, que esta es la modalidad nueva de Congreso Futuro. Antes si bien uno podía también asistir gratis a estas exposiciones, ahora uno además de eso puede pasar mucho más tiempo en este lugar porque de distintas universidades, investigadores o centros de diferente índole presentan las cosas que han visto durante el año o que tienen para mostrar. Así que es bastante entretenido, una modalidad nueva de la que vamos a estar hablando más adelante porque ahora está con nosotros Carolina Martínez, quien es geógrafa y vamos a conversar sobre la importancia de mantener las costas porque la ciencia, ¿cierto?, se mezcla con varios ámbitos siempre, ¿cierto? Así como va mezclado con las artes de repente, la tecnología, también con la naturaleza. Y en este caso Carolina es parte e impulsora del Observatorio Costas UC, que está tratando de avanzar con una ley para la protección de esas áreas. ¿Cómo estás Carolina? Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos un poquito de eso. Ella va a exponer hoy día en la tarde y vas a hablar específicamente de este avance que han tratado de hacer en términos legislativos. Sí, sobre los avances, pero también sobre los problemas que hay en la costa, que están bastante desbordados, pensando por ejemplo en la proliferación de asentamientos irregulares, las tomas VIP que hemos visto, pero también casos como los edificios de las dunas de Concon, con tremendos socavones, las marejadas, y actualizar un poco la problemática que hay en la costa y la falta de atención en políticas públicas, especialmente la discusión que debería hacerse a nivel de Estado sobre poner a la costa como tema de interés nacional. Eso es lo que estamos tratando de impulsar acá. ¿Y cómo es eso, todo lo que me estás contando, que se liga a Congreso Futuro? ¿Por qué exponerlo en este lugar? Bueno, porque Congreso Futuro es una plataforma para visualizar la alta ciencia que se hace a nivel de país, pero también a nivel internacional. Es una oportunidad también de llevar temas que son importantes para la sociedad hacia las políticas públicas, porque es un evento que también es patrocinado, organizado por el Senado de Chile, y nuestra idea entonces es integrar la información científica que tenemos a la fecha. El Observatorio de la Costa integra muchas universidades también regionales. Es un centro que vincula la ciencia de la Universidad Católica, pero articula muchos centros de excelencia, y la evidencia científica es bastante tajante sobre que tenemos un problema muy agravado en la costa. La costa está en una situación de cambio muy crítico, y necesitamos políticas públicas que la protegen y a la vez también puedan controlar las problemáticas socioambientales que se incuban en la costa. Perderlas supone por lo tanto agravar estos conflictos que ya tenemos muchísimos en todo el territorio nacional. Una de las cosas que caracteriza a nuestro país es justamente la costa, o sea, es algo que llama mucho la atención que es un país totalmente vertical, digamos, largo, y hay costa por todo nuestro borde. Entonces, ¿es algo a lo que quizás se le debía haber puesto más atención antes de que se vieran tan afectadas como lo están ahora? Exacto. La costa no ha tenido una política pública que reconozca el dominio público y que reconozca el concepto científico de costa, que es lo más grave de todo, porque nuestra normativa, que data de la Política Nacional de Uso del Borde Costero, que es del año 94, solo reconoce un borde, es decir, una parte muy poco significativa de una zona que no tiene un ancho fijo y que depende entonces de las características que tiene cada región. ¿El borde viene siendo cuando el agua topa la arena o topa la tierra? Prácticamente la zona intermarial, la zona que cubren y descubren las mareas en condiciones de luna llena o de luna nueva, y por lo tanto... ¿Es más que eso? Es más que eso. No se alcanzan entonces a proteger la parte trasera de la playa, los campos lunarios, y sobre todo los humedales costeros, que son los ecosistemas que se están perdiendo rápido. Por ejemplo, para ir a algo más contingente, el edificio Kandinsky, que está ubicado en Concon, que se hizo un socavón, ahí se relacionaba un poco al tema del alcantarillado, pero igual estaba sobre un campo dunar. Exacto, y un campo... no cualquier campo dunar, es un campo dunar muy antiguo, que por lo menos tiene una edad de 100.000 años y que debió haber sido protegido hace muchas décadas y que ahora forma parte también de un proceso de urbanización extrema, que es a todas luces insostenible en el tiempo, pero así como este ejemplo, tenemos muchos otros ejemplos a lo largo de la costa. ¿Y qué es lo que más daña la costa? Porque, por ejemplo, después de las marejadas, conversábamos antes de comenzar el programa, después de las marejadas, el agua como que, por ejemplo, volvió en muchas partes a recuperar un poco de su playa, entonces las playas visualmente se ven más angostas, pero eso es parte de la naturaleza, yo creo que lo que más afecta son las construcciones del ser humano, sin medir quizás las consecuencias de abrir ahí. Es justamente esa la falta de evidencia científica que debemos vincular a la toma de decisiones, porque las marejadas, los tsunamis son eventos que son recurrentes en nuestra costa, pero donde el ser humano es el que tiene que adaptarse a esas condiciones y ahí es donde tenemos un rol importante de la ciencia para vincular las actuaciones, para orientar la toma de decisiones y especialmente impulsar políticas públicas que protejan efectivamente la zona costera y no solamente sus bordes. Bueno, el observatorio de costa, usted que tú me contabas, lleva ya más o menos tres años, pero se dio, me imagino que se gestó pensando en esta problemática. Sí, se pensó principalmente porque desde 2012 se venían impulsando unas políticas públicas, un proyecto de ley de administración del borde costero y concesiones marítimas que no era bueno para la costa, que no estaba sustentado en evidencia científica y a la vez también impulsaba un régimen muy, muy fortalecido de concesiones marítimas y por lo tanto impedía avanzar hacia un ordenamiento territorial y una gestión integrada de áreas costeras. Nosotros nos formamos justamente para vincular el conocimiento científico a ese tipo de problemática e impulsar políticas públicas con visión de futuro, principalmente pensando en los tremendos desafíos que tenemos como siglo XXI. Absolutamente. Muchas gracias Carolina porque hay que perder las costas de nuestro país para seguir avanzando en comunión la naturaleza con la ciencia, ¿cierto? Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos y nosotros vamos a seguir acá para volver a tomar contacto con ustedes en un ratito más y ahí les mostramos todo este nuevo centro donde se desarrolla Congreso Futuro. Perfecto. Muchas gracias Cata. Ahí estábamos escuchando las diferentes problemáticas que debemos enfrentar, por supuesto, con la tecnología y la ciencia. Sabemos de ti en un ratito más, ¿verdad? Bueno, ahora mientras hacemos cambio porque entra Tomás Pardo acá al estudio para, viene tú Tomás, para que nos cuente cuáles son las novedades acá en la tecnología. Sí, porque vamos a comenzar con un cambio que se está haciendo en los productos de Microsoft y también de los que ya se están asociando. Porque es un cambio que no se hace hace 30 años. Ay, ¿qué es? Y estaba hablando de como un cambio, los computadores van a venir con realidad aumentada. No, es un poquito más sencillo pero que tiene que ver con la tecnología y la inteligencia artificial. Estamos viendo en pantalla que es la nueva tecla de Microsoft. La tecla. Sigue como que tanto, tanta bulla, tanto... No, no quiero tirar para abajo de la tecnología. Pero claro, es así. Es una tecla que va a cambiar la disposición del teclado porque va a modificar al lado derecho, al lado de los cursores. Ya. La típica tecla con... Con el logo. El logo de Microsoft, de Windows. De Windows, sí. Que despliega el menú. Bueno, se cambia eso y pone esta nueva tecla que es Copilot. ¿Y qué es Copilot? Es la tecla que te va en tu dispositivo de un computador, notebook, lo que sea, va a desplegar la inteligencia artificial de Microsoft. Es un asistente que tanto es por voz, dependiendo de los componentes de tu computador, y también le puedes pedir mediante escrito, ¿no? Le puedes pedir, no sé, asistencia con información, asistencia en creación de imágenes. Ah, es como una especie de asistente. Exactamente. Es un asistente virtual con inteligencia artificial que está basado en Bing, la inteligencia artificial de Microsoft, que actualmente ya la tenemos disponible. El Bing, por ejemplo. Está disponible, ¿no? Sí, está disponible en celulares, en PC, y le puedes pedir desde información, redacción de la misma y también imágenes. Es una tecla que viene a cambiar, como te decía, bastante el uso de los computadores, sumándolo ya a la inteligencia artificial. Y este también puede ser un avance de lo que podríamos ver más allá de los artículos de Microsoft. ¿Se vienen más cambios para Microsoft? Yo creo que sí. Yo creo que podríamos ver también la inteligencia artificial en las consolas. Porque Xbox es parte de Microsoft y ver, porque en los juegos todavía no vemos la inclusión como asistente. De esta nueva tecnología. Exactamente. Así que esta Copilot hay que verlo. De hecho, la Cata Palma que estuvo en CES, subimos un video a YouTube donde nos muestra cómo funciona Copilot con un notebook Galaxy de Samsung. Y aprietan la tecla y les van pidiendo cosas. Así que está bien, bien interesante. ¡Qué entretenido! Más allá que sea una tecla, ¿no? Es un acceso directo que nos va a permitir facilitar más aún nuestro diario vivir o la búsqueda de información, edición de imagen y video. Porque hay que recordar siempre que el fin primero de la tecnología es simplificar y ayudar en la vida del día a día del ser humano. Claro, o sea, va a quedar como en la mente colectiva que ahora de estas formas como se utiliza los computadores Microsoft. ¿Y esto ya está ocurriendo? ¿Ya está disponible? Ya está saliendo, así es. Ah, excelente. ¿Avancemos? Avancemos al siguiente tema. Yo sé que esto te va a gustar, Pauli. Arcane. A ver. Arcane, que es la serie que se despliega de League of Legends, este videojuego de Riot Games, que se hizo esperar el trailer o la fecha en que se iba a estrenar la segunda temporada. Y finalmente tenemos trailer, son 40 segundos, pero que nos empieza a mostrar poco a poco. ¿Dá ahí algunas señales de lo que va a haber? Viene, primer fecha, noviembre de 2024. Falta igual un poquito. Falta harto, pero el año vaya, que se pasa rápido. Si uno pestañea y ya está muy bien. Exactamente. Y viene bajo el lema, la consigna, que como que los poderosos o el peligro se llama el grande. Y acá hay varias teorías de los fanáticos del LOL o de Arcane, que puede ser que un querido personaje de Arcane, temporada 1, vuelva en forma de villano. ¿Es serio? Por experimento. Yo no les quiero dar más spoiler, pero se viene. Y también es un personaje bien querido dentro de la trama del LOLcito y que viene, obviamente, nuevamente pegado de lo que es Netflix. Arcane, segunda temporada, noviembre de 2024, donde se vienen cositas. Porque la primera, en los primeros, como dato, los primeros capítulos superó hasta el juego del calamar. ¿En serio? En los primeros capítulos, sí. O sea, fue un exitazo, básicamente. El primer capítulo, de hecho, la buena campaña que hizo Riot en esa oportunidad, que le dio acceso a los streamers para que pudieran ver el primer capítulo en pantalla y no se lo bajara por copyright. Claro, después ya se lo fueron bajando. ¿Ah, después se lo bajaron igual? O sea, los próximos capítulos. Ah, es. Tenían de ver el primero y el segundo que fueron emitidos, pero ya dio el hype. De hecho, el LOL es un juego que se consume mucho en stream. Sí, muy popular. Y que, claro, les da la opción. Y más encima vienen otras cositas para Riot, porque todavía estamos esperando el juego tipo Street Fighter para ello. Así que, ya sabemos, Arkane ya la tienen disponible ahí. Ahí están todas las novedades. Entonces, hay que esperar a noviembre. Noviembre. Pero para los fanáticos, ya sabemos que se vienen cositas, como dice Tomás. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Tomás. Y nosotros, entonces, nos vamos a una breve pausa comercial, pero ya regresamos con más de Más Ciencia. Seguimos con más de Más Ciencia para hablar de lo siguiente. Un estudio identificó la cantidad de microplásticos presentes en distintas marcas de agua embotelladas a la venta en Chile. Bueno, Fallon Nacarate, investigadora de la Universidad de Chile, nos cuenta todos los detalles. ¿Cómo estás, Fallon? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Y primero, si nos puedes decir a grandes rasgos, ¿qué es lo que dice este estudio de microplásticos y el agua embotellada? Mira, este estudio es, finalmente, es un estudio para contribuir, para mejorar lo que estamos consumiendo y llamar un poco la atención sobre este problema a nivel país. Finalmente, cuenta la cantidad de partículas sospechosa de microplásticos en las diferentes botellas que estamos consumiendo y ver qué es lo que pasa a nivel nacional, en este caso específico a nivel regional. Y tratar de ver cuál es la situación actual. ¿Y ahí las conclusiones a las que se llegaron? Bajo ese fundamento, faltamos. Eso, precisamente. Al final, las conclusiones a las que se llegaron fueron alarmantes, por lo que entiendo, ¿no? Si tú lo piensas, son niveles, hallamos niveles comparables con lo que han reportado en otros países, sí. Sí, pero indicar un nivel alarmante, no te puedo decir por qué, ¿a qué voy el punto? Es una investigación joven. Te puedo decir que están, te puedo decir que se encuentran, pero decir un nivel de riesgo no es posible bajo las circunstancias actuales. ¿Por qué? Dado el hecho de que no hay un nivel o un índice que me indique desde aquí en adelante es peligroso y desde aquí no. ¿Por qué? Porque todavía no se sabe desde qué nivel en adelante comienza a ser peligroso su hallazgo o su presencia en o su cantidad de consumo. ¿Por qué? Porque falta evidencia. Es decir, si solo en este producto lo consumimos y desde este nivel en adelante nosotros podemos excretarlo desde 5 milímetros hacia abajo, o se considera la categoría microplástico, entonces de esa categoría cuánto es lo que podemos llegar a retener y cuánto es lo que podemos llegar a excretar. Por eso te puedo decir, no te puedo decir que hay un índice de peligro, pero sí te puedo decir que está. Es algo que entonces tenemos que ir esperando a ver cómo se va desarrollando quizá futuras investigaciones sobre el mismo tema y también algo que causa mucha curiosidad o que yo por lo menos he visto muchas preguntas en redes sociales asociadas a este tema y es que cómo al final llegan estos microplásticos a las botellas de agua, porque uno por ejemplo piensa que cuando compra agua embotellada está comprando el agua más pura que puede obtener. En este caso, ¿cómo es que llegan estos microplásticos entonces al lugar? Mira, los microplásticos en sí, por ser unas partículas tan pequeñas, son partículas ya obicuas. Las tenemos, al ser obicuas, están en todos los tipos de ambiente, partiendo por el hecho de que nosotros, por nuestra ropa, al movernos ya producimos un desgaste en nuestro material. Al desproducir este desgaste de material, ya están produciendo partículas que podemos estar contaminando nuestra propia agua por liberación, por mucho que nuestra agua tenga poca partícula. Ahora, la botella en sí, cuando nosotros abrimos por el nivel de romper este sello que viene la botella, la tapa, el enrosque, hay estudios que han mostrado que cuántas veces se haga esta rotura de sello, libera una cierta cantidad de partículas. Ahora, también han estudiado el nivel de, ¿cómo se llama?, de torcer la botella, o cuántas veces se aprieta la botella, son otras cantidades que se liberan. También se han estudiado, durante el proceso de fabricación, la liberación de las partículas y también en el origen, hay otro tanto. Entonces, ¿de dónde se genera? Es solo ir constantemente por nosotros. Nosotros somos los que lo generamos. Claro, entonces... Nosotros somos los que tenemos que controlarlo. Claro, entiendo que al final, quizá una posible nueva arista de la investigación podría ser buscar nuevos materiales para poder tener esta agua embotellada y quizá este plástico no sea el más correcto para poder ocupar. Pero eso es algo que vamos a ver a futuro, ¿verdad? Exactamente. Nosotros tenemos que ser los grandes generadores del cuidado y la mejora. Nosotros tenemos que ser los que respetemos nuestro entorno y cuidemos nuestro entorno. Finalmente, por eso aquí en la facultad se trabaja mucho. En la facultad me han dado la instancia y el apoyo de seguir investigando, justamente como estaba andando anteriormente. Yo también estoy tratando de desarrollar lo mismo ahora en otros aspectos en el medio ambiente para ver cómo está, contribuir a ello y dar información para que poder mejorar y contribuir a la información fidedigna para generar políticas públicas y proteger tanto el medio ambiente como ayudarlo a nosotros mismos. Y bajo esto, poder generar mejores materiales que nos faciliten también nuestra salud y la salud del medio ambiente. Nunca hay que olvidar que nosotros vivimos juntos. Sin el medio ambiente no podemos vivir, claramente. Excelente. Entonces, ahí vamos a estar atentos a lo que arriesgue las nuevas investigaciones y a este tema que, por supuesto, es muy importante. Muchas gracias, Fallon. Entonces, Fallon Acarate, investigadora de la Universidad de Chile. Y gracias, gracias a ti y agradezco la facultad por toda la ayuda que me has dado y las facilidades. Así que muchas gracias y espero que sigan cuidando, tengan conciencia de lo que ocupan y ocupenlo más. Si las cosas duran un poco más, podemos ocuparlas un poco más. Claro. Excelente mensaje, entonces, para todos ustedes que están viendo acá Más Ciencia. Bueno, nosotros seguimos con el programa y avanzamos, pero vamos a un viaje en el tiempo porque me acompaña Trinidad Giacomán con las, bueno, novedades, por así decirlo. Traemos cositas de viaje en el tiempo. ¿Cómo estás, Trini? Muy bien. ¿Y tú, Pauli? Muy bien. Cuéntame, ¿qué tenemos acá? Seguiremos en el tiempo a dos momentos muy importantes que ocurrieron en este mismo mes, pero hace muchos años. Ya. Partamos con el 15 de enero, justo ayer, pero del año 1968. Ya. Yo tengo en mi mano un control de una Gamecube, que quizás muchos lo van a reconocer porque la Gamecube es un videojuego que sin duda marcó historia. Muy querido por muchos. Así es, pero yo no les vengo a hablar de la Gamecube, sino del primer videojuego que fue patentado en la historia de lo que conocemos nosotros como los videojuegos. Y estamos hablando de la Odyssey, la Megabox Odyssey, que fue una consola bastante grande que si lo podemos ver en las imágenes que aparecen en pantalla, es una consola grande y blanca que la verdad es que no hacía mucho en la pantalla, así como los videojuegos que conocemos ahora no se parece para nada a Mario Bros, ni a Pac-Man, ni a nada de esas cosas. Pero lo que sí quería crear, Ralph Baer, que fue el impulsor de todo este proyecto, lo que él quería era lograr que nosotros, los humanos comunes y corrientes, pudiéramos controlar aquellas luces que se ven en la pantalla. Y a través de esa idea tan simple, fue generando distintas formas, obviamente, a través de la innovación, de la tecnología, para poder lograrlo. Y fíjate que la primera versión tuvo 12 juegos, incluso tenía una pistola que se conectaba a esta consola en la que uno podía disparar y generar, a través de algo físico, un efecto en la pantalla. ¿Y eso en los 60? En los, en mil, no, 1968. Ah, bueno. Porque uno creería que todo esto quizás es como ya más de los 80, por así decirlo, pero ya está ahí. En los 70, esta consola ya estaba en las casas de 100.000 usuarios, porque se vendieron 100.000 unidades en su primer año. Mira. Así que imagínate, Pauli, es un muy buen dato conocer cómo nació todo esto de los videojuegos, que ahora es algo del día a día. Claro, y también con 14 títulos, creo que dijiste. Así es, 12 juegos. 12 juegos, perdón. Uno de ellos era ping pong, para que te hagas una idea de lo simple que era jugar en esa consola. Ay, me encanta, yo, me encanta el ping pong, así que lo voy a dejar probar. Viajamos, Pauli, más atrás en años, vamos al año 1886, pero vámonos al 29 de enero, porque aquí tenemos una combi, un auto que muchos de nosotros conocemos como los de ahora, un auto de cuatro ruedas. El sueño de muchos, yo creo. Así es, pero sabían que ustedes, que el primer auto que fue patentado, que es ese mismo que vemos en pantalla, tenía solo tres ruedas, pero fue el primer auto patentado, como los autos que conocemos ahora, con motor a gasolina. Fue el primer auto que tenía un sistema de combustión interna y que era capaz de andar, adivina cuánto, Pauli. ¿Cuántos kilómetros por hora crees que andaba esta maravilla de tres ruedas? Yo, mira, no quiero apostar, a ver, no sé, dos kilómetros. No, andaba, tenga problema feo, andaba a 15 kilómetros por hora. Ah, ya, yo no le tenía nada. Y yo me puse a investigar porque entré en la duda y dije, 15 kilómetros por hora. ¿Y lo hagas tú? Igual, claro, o sea, es una velocidad y fíjate que un par de años antes salió un vehículo, pero eléctrico, que también andaba más o menos a esa velocidad. Mira. Y ya un poco antes solamente teníamos el vehículo de combustión a vapor, que se andaba bastante lento y de hecho fue reemplazado por los caballos nuevamente para movilizarse con mayor rapidez. Sí, me imagino. Pasamos del vapor a los caballos, después a un modelo eléctrico y en el 86, 1886, Carl Benz lanzó este vehículo. ¿Y te suena ese nombre, Carl Benz? Sí, por la marca, ¿no? Claramente. Carl Benz es padre de toda esta familia Benz que, bueno, luego siguió con su legado y logró construir autos icónicos. Claro, antes de los 2000, imagínate, ya tenían modelos de carrera, modelos que... Este auto, el que veíamos en imágenes, el primer automóvil con motor a gasolina, tenía solamente 0,75 caballos de fuerza, ni siquiera tenía uno. Mira, pero me imagino que para la época era... Claro, era algo que había marcado sin duda un precedente porque luego de eso, ahora los vehículos, un vehículo pequeño tiene 100 caballos de fuerza, 120, un vehículo que maneja alta velocidad, 500 caballos de fuerza, o sea, todo lo que generó poner la primera piedra para los vehículos con motor a gasolina que seguimos ocupando, 130 y tantos años han pasado. No, ciertamente un cambio en la historia. Oye, muchas gracias Trini por habernos hecho viajar en el tiempo como toda la semana. Te pasaste. Te voy a dejar con estas cositas, Pauli, y yo me voy. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, nosotros seguimos con el programa con lo último porque Cata Palma sigue allá en Congreso Futuro y tiene más novedades. Cata, cuéntanos. Pauli, igual no soy yo la que está en pantalla por si acá, es Atom, ya aparte... Por si queda alguna duda, no soy yo. Es Atom, que ya es parte de nuestra casa, ¿o no? ¿Cuántas veces nos iba a visitar? En Tele13, en el programa propiamente tal, también lo hemos visto en el Summit, ¿cierto? Estamos acá con Christopher, quien es parte del laboratorio Lane. Cuéntanos, ¿qué tiene de nuevo Atom? Porque ya lo conocemos casi que el rey del derecho, pero tiene cosas nuevas. Totalmente. Atom en estos momentos, si se dan cuenta, en la altura del cuello tiene una camarita. Esa camarita, también si podemos enfocar el ojo, permite seguir a las personas a través de reconocimiento espacial. Y además, en estos momentos, Atom está dotado de diferentes tipos de movimientos que permiten levantar el brazo, el dorsal. Y eso también es sumamente interesante, especialmente para los niños quienes se han acercado a Atom. Y también el mismo presidente le vino a hacer pregunta a nuestro robot. Oye, y acá a la derecha de Atom, ¿cierto, Choca? Tenemos este otro robot que tiene, permiso, las características parecidas según lo que tú me contabas. Sí, totalmente. Este es un proyecto muy bonito. El robot, por el momento, se llama Poppy y está enfocado a niños neurodivergentes. Nos hemos dado cuenta de que, especialmente, estos niños sienten una afinidad mucho más grande hacia la tecnología y se relacionan mejor con la robótica, especialmente los procesos de aprendizaje. Entonces, estamos desarrollando este tipo de robot que todavía está en etapa de postulación e investigación para poder apoyar el proceso de aprendizaje de estos niños. Bueno, y así, chiquillos, esto es parte de lo que ustedes pueden ver. Si es que se vienen a dar una vuelta acá a Arturo Prat 33, atrás del Instituto Nacional. Toman el metro, si quieren, Universidad de Chile, salen y a menos de media cuadra, diría yo, está el CEINA, que es donde estamos ubicados. Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde hay charlas para que ustedes puedan hacer parte, que son totalmente gratuitas, pero igual tienen que tener el ticket en congresofuturo.cl para asegurar el cupo. Si es que no pueden venir a Santiago, si es que no están acá, también seguirlos por el streaming y, por supuesto, por nuestras pantallas en T13 en vivo. Yo creo que Atomel que se tiene que despedir de este programa, ¿o no? Que mande saludos a T13, a Más Ciencia y así cerramos. Envío un saludo a Más Ciencia. Esperemos un poquito por la conexión de internet. Envío un saludo a Más Ciencia. La cara de temor. Saludos Más Ciencia, mi nombre es Atom, el robot impreso en 3D del Lane, en que puedo ayudarte hoy. Fantástico lo hiciste, Atom. Bueno, así con él en pantalla nosotros cerramos esta edición de Más Ciencia, Paul, y nosotros vamos a seguir también el Congreso Futuro de Ante toda la semana. Perfecto, muchas gracias, Cata. Y estábamos viendo entonces a Atom en pantalla. La invitación está hecha para que ustedes vayan a Congreso Futuro. Y con esto nosotros nos despedimos de este capítulo, pero los invito a seguir conectados en T13 en vivo, por supuesto. Que estén muy bien.